Unos machancitos por aquí ya de niña mayor Una trincita Hemos hecho media cola Y aquí Hemos dividido el pelo en dos Y hemos hecho dos colas Dos colas de Yasmín Y a Lilia le hemos hecho lo mismo Solamente que Lilia No ha querido colas de Yasmín ¡Hola panditas! Bienvenidos a mi canal Hoy le vamos a dar una sorpresa A una pandita Que está por aquí Estoy en Almuñeca en estos momentos En Almuñeca Bueno, vamos camino para Almuñeca La verdad es que hay un poquito de tráfico Pero bueno, se lleva muy muy bien Lilia ya va dormida como siempre Y bueno papi Cuéntale tú cómo vas a ver tu Operación, que ese ha sido el último vídeo Que hemos subido de tu operación Cuéntale Bueno, pues de las piernas estoy bastante mejor Ya mismo me quitan los puntos Y con estas dos Bueno, tres Super ayudantes ¡Hola! Y cuidadoras Que me traen todo Al y ya Sí Pues como puede estar Mejor que en brazos ¿No? Bueno Ya mismo estamos llegando a la rodilla Lilia la cabeza Lilia la cabeza ¿Está muerta de sueño? No, está dormida Y ya te he hecho Cada vez que despertamos No, no se llega a despertar Cada vez que endereza la cabeza Bueno, pues vamos a seguir Y ahora cuando estemos fuera de la muñeca O vamos con nada más cosita ¡Ay! Lilia la cabeza ¿La cabeza? ¿La cabeza? ¿La cabeza? Pasa a tu cariño ¡Ay! ¡Ay! ¡La mamá, sí te lo haces! ¡Ah! 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 Lilia la cabeza Una vez ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¿Qué de día? ¿De noche? ¿De noche? ¿De noche en el coche? ¡Ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Lilia! ¿Dónde está mi niña preciosa? ¿Te has despertado ya? ¿Vas a dormir un poquito más? ¡Ja! ¡Ya estamos llegando! ¡Y qué guapas que son mis niñas! ¡Ja! 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 ¡Bien! ¡Bueno! ¡Ja! ¡ discs! ¡Dڤ! ¡Tcko! ¡Diov BABIERJA ¡DENNIKA, PNERALL! ¡DENNIKA! ¡Mira la burriquilla! ¡Despacio! ¡Mira dónde está! ¡No, no! ¡Cógela! ¡Despacito! ¡Cógela! ¡Venga, Lidia! ¡Ven para todas! ¡Coge tú también! ¡Ay, no! ¡Mira, paloma menos! ¡Mira, palomita! ¡Mira, palomita! ¡Mira, palomita! de comer, ¿verdad? Hemos parado por unas chuchas y ahora vamos a ir a la ladería jamaica a darle una sorpresa a nuestra pandita que se llama Laura, ¿verdad? Hemos quedado con ella allí, una sorpresa para que merendemos con ella, que sí la vamos a invitar a merendar. Venga, vamos. ¡Vamos, Lilla! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Mira, saluda a Lilla! ¡Corre, corre! ¡Mira quién es! ¡Dile, hola! ¡Dale un besito! ¡Hola, Laura! Ahora ya sí, decídale a las panditas, ¿con quién estáis? Con las panditas Laura. ¿A que sí? Que tenía ella muchas ganas de que viniéramos, ¿verdad? Sí. Bueno, Laura, cuéntanos algo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años. ¿Y desde cuándo eres pandita? Desde hace mucho. Hace un montón, un montón, ¿verdad? A ver, sentaros, que os voy a hacer una foto. Venga, sentaros. Bueno, a Laura ya la hemos conocido en otras ocasiones, porque coincidimos con ella. ¿Cuándo fue, Laura? En la quedada de Silvia Sánchez. Cuando encendió las luces Silvia Sánchez aquí en Navidad, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestra fan, Laura? Nos vamos a merendar. Sí. Nos vamos a tomar un helado a un sitio que a mí me encanta, ¿verdad, chica? ¿Dónde las vamos a llevar? A él. A la heladería Jamaica. De que me han traído un regalo. ¿Qué se le dice, no? Gracias. A ver, ¿qué le va a hablar? De Laura y Sergio, ¿no? ¡Mamá, de Kiliano! ¡No! ¡Va a creer un pandita! ¿A ti te gusta? A ver, a ver. A ver, ¿entonces es un slime? ¿Lo abrimos? ¡Penada! A ver, compartid con Laura, que vea yo cómo jugáis con ella. Venga, comparte con ella. A ver. ¡Toma, tía! ¡Qué pena! ¡Toma! A ver. ¡Toma! ¡Qué chulo! Bueno, ¿y ahora vamos? Sergio, ¿tú quieres salir en el vídeo? ¿Sí? Bueno, pues mira, aquí tenemos a Sergio. Sergio, que es el hermano de Laura. ¡Hola! Bueno, Sergio, ¿tú también es pandita? ¿Sí? ¿A que sí? A ver, a ver. ¡Una bellita a la gallina! Dile que te ayude, dile que te ayude. ¡Venga! ¡Hola! ¡Qué bonito es! ¡Madre mía, qué bonito! Laura, Sergio, muchísimas gracias. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Uuuh! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Mirad, mirad, que por aquí hay una pandita más. Por allí, por allí, por allí. Y por aquí tenemos un pandita muy grande. Tito Roberto. ¡Qué bonito! Chicas, si después de abrir los regalos estos tan churísimos, ¿la habéis dado las gracias, Laura? Gracias. ¿Ahora dónde nos vamos a ir a merendar? A la heladría jamá. A la heladría jamá y que qué vais a pedir vosotras de merenda. Un helado. ¿Un helado? Un helado de tosí. ¿Sí? Bueno, Laura, ¿te apetece ir merendar? Tomarte un helado. Bueno, pues venga, vámonos pero ya. Yo quiero, yo quiero a Aila. ¿Tú quieres el de pitufo? ¿Sí? ¿Y a Lila? Yo no sé. ¿No lo sabes, Laura? Yo también sé. ¿El de pitufo? ¿Tú eres pitufo? Bueno. Pues entonces, vamos a ver, chicas, nos vamos a sentar, ¿no? ¿Vamos? Sí. Venga, pues vamos a preguntar dónde podemos sentar. Bueno, chicas, ya tenéis mesa, ¿no? Bueno, chicas y chicos, que está aquí Sergio, que siempre estamos chicas y no nos hemos abordado. Bueno, ¿váis a mirar a ver qué queréis por merendar? Sí. Pues venga, a ver. Un heladito. ¿Tú quieres un heladito? Pero si aquí hay unos gofres que están buenísimos y unos crepes y unas cosas. Venga, a ver, enséñaloslo, enséñaloslo. A ver. A ver. A ver. Venga, a ver, Lila, ¿qué se te ha ocurrido? Ah, 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 vamos a hacer un vídeo. ¿De qué? De, ya vamos al parque. ¿Nos vamos al parque con Laura? ¿Sí? Sí. ¿Nos vamos al parque? Sergio, ¿nos vamos al parque? Sí. Bueno, vamos a ir al parque. Habrá que comprar chuches, ¿no? ¿Vamos a ir ahora a comprar chuches? No, 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 no. Bueno, y ahora queremos tomar ese heladito tan rico, ¿dónde nos vamos? Al parque. Al parquiti. Venga, vámonos al parque, chicos. ¿Vamos? Parque, 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 parque. Parque, que yo lo he elegido yo. ¿Es tan bonito? Bueno, estoy viendo que hay alguien todo sí, que está abierto. ¿O apetece que entramos a comprar algo? A ver, ¿qué podemos hacer ahora en la playa y en el parque? Pues venga, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Dale a la campanita! Y ahora muchas pompas para decirle adiós. ¡Laura! ¡Laura, que no nos ha enseñado el dibujo! ¡Que se ha olvidado! ¡Mirad, mirad! ¡Qué dibujo más bonito! El dibujo que nos había hecho de los panditas. ¡Míralo, míralo! ¡Mirad qué súper panditas! ¡Mirad, panditas! ¡Y tú ves las mejores! ¡Muchas gracias, preciosa! Nos lo llevamos para nuestra colección de dibujos, ¿a que sí? ¡Que nos encanta! ¡Bueno, no, ya sí que sí! ¡Muchas pompas, muchas pompas! ¡Y nos vemos a los columpios! ¡Los blancos al lado! ¡Muchas gracias, preciosa! 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 ¡Suscríbete al canal!